¡Suscríbete al canal! 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 cámara ahora aquí ya tenemos el vmix funcionando con el instant play out con respecto a estos márgenes las líneas negras también todo va a depender de la calidad del vídeo que nosotros estamos utilizando en el instant play out entonces tienen que ver cuáles son los requerimientos de de su equipo verdad que se adecuden a la transmisión que usted quiera hacer para eso va a depender mucho como repito del equipo de cada uno y los recursos que tengan ok cómo funciona la parte de agregar el logo automáticamente bueno perdón agregar el logo y que el logo se desactive cuando queremos poner algún anuncio ok simplemente nos vamos aquí donde dice tool mini cg y nosotros seleccionamos la imagen que nosotros queremos yo tengo una por acá la voy a abrir aquí la escalamos la hacemos del tamaño que nosotros queremos y la colocamos estas líneas serían como decir los márgenes que tenemos ok ahora le damos show y mostrar y ya nos sale acá y ahora la vamos a ver en vmix que ya tenemos el logo incrustado también ok volvemos acá vamos por acá ok como hacemos que esto se nos desactive este en el momento que queremos hacer la tanda de comerciales ok simplemente vamos al show y añadimos el anuncio que quisiéramos grabar o podemos añadir un playlist ok vamos por acá ok ya tengo mi anuncio acá para que este logo se active y se desactive tenemos que poner acá estos checks ponerlos porque si no él no lo va a hacer, no lo va a ocultar el logo, va a tirar el comercial y siempre va a dejar el logo aquí nosotros seleccionamos la hora que nosotros queremos que ese anuncio esté al aire ok, simplemente lo seleccionamos acá le vamos a subir un minuto y acá vamos a subirle hasta los 20 y esta es la parte muy 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 importante perdón, acá vamos a enter para que quede tenemos que darle start si no le damos start, él no lo va a hacer ok, nos vamos a ir a vmix y esto quiere decir que en unos segundos estaría saliendo el video ok, ya entró el video de nuestro anuncio y nos quitó el logo esa sería la forma de usar un automatizador el Instaplay Out para que no funcione ok, vamos a esperar que termine el comercial y que vuelva al video ok, ya volvimos al video y aquí está nuevamente con el logo esta sería la forma de poder crear listas de reproducción y usando el Instaplay Out aquí estamos viendo que cargaríamos toda nuestra lista de reproducción todos los anuncios, perdón, toda la programación que nosotros quisiéramos en el chile de play añadiríamos los anuncios o un playlist si en determinado caso quisiéramos hacerlo nosotros empezamos a cargar acá los videos le damos salvar y ya tendríamos nuestra lista de reproducción en el momento que quisiéramos solo le damos cargar y la volveríamos a tener acá esto sería un poco el funcionamiento del Instaplay Out utilizando el Vmix pueden ver, acá está si nosotros quisiéramos agregar más videos o más comerciales o los ponemos seguidos o hacemos un playlist entonces simplemente igual hacemos el playlist lo guardamos y en el momento que la necesitamos tiramos nuestra tanda de comerciales esto sería todo amigos esto sería un funcionamiento del Instaplay Out y de la mano con Vmix en el momento digamos cuando algunas personas lo quieren utilizar para alguna televisora o un canal en streaming o cualquier cosa entonces sería de la mano podemos tener ahí el contenido y en el momento que no estemos presentes lo podemos dejar automáticamente sin más por el momento amigos espero que les haya servido el tutorial no olviden suscribirse denle like y compartir para que el canal siga creciendo y les estaré trayendo más recursos y tutoriales sobre funcionamiento del Vmix muchas gracias hasta luego